Música Bienvenidos nuevamente a Música Press y es para nosotros un gran honor recibir a la destacada cantante española Concha Huica quien está en República Dominicana por el concierto que va a presentar en el Hotel Jaragua Buenas noches Hola, buenas noches Bienvenida a esta casa tan especial para los artistas Bien hallada, gracias Cuéntenos de esta producción que ha presentado en el Hotel Jaragua y ya como le decía fuera del aire pues le echábamos de menos porque aquí en Santo Domingo tenía ya varios años sin presentarse Pues sí, estuvimos en el Festival de Jazz en Cabarete hace unos meses pero aquí es verdad que hacía años que no venía y lo echaba mucho de menos ¿Qué tal ha sido el proceso para realizar este evento aquí? ¿Cuántos músicos en escena? Pues el proceso ha sido divertido porque esta vez decidimos contar con músicos que fueran dominicanos y entonces lo de fusionar que en realidad es cuando aparece la verdadera fusión cuando eres capaz de eliminar barreras y cohesionarte con alguien y entonces yo creo que vamos a conseguir un sonido maravilloso entonces ha sido un proceso divertido como te diría yo, da vértigo pero a la misma vez excita mucho es muy, no sé, a mí me motiva muchísimo ¿Cuántos músicos en escena siempre la acompañas? Pues pocos, cariño porque en la vida hay que tener pocos y bien avenidos ¿Sabes? Pocos Yo voy con un trío, cuarteto, normalmente suelo llevar tres, cuatro músicos, no más ¿Qué ha sido lo más interesante que ha conocido en esta etapa residiendo en República Dominicana? Porque no es lo mismo cuando uno viene de viaje, el corre-corre, el estrés a veces no sabe ni en el hotel que se está quedando por el mismo ritmo de vida pero ya cuando está un poquito más tranquila, que ya son varios meses ¿Qué ha sido pues lo distinto o quizá lo novedoso que no pudo ver en los antiguos viajes? Uf, es que me fascina el carácter de la gente aquí las personas de aquí los europeos somos bastante más sequitos en ese sentido Sí aquí lo que me, una de las cosas que he aprendido aquí es que sea lo que sea lo que te haya pasado en el día siempre hay un momento para estar alegre y para estar contento y para darle gracias a Dios siempre hay un momento aunque estés teniendo uno de los peores días de tu vida siempre hay un momento en el que, oye de repente puedes sentirte alegre o puedes sentirte afortunado o puedes sentir que las cosas no están tan mal y esto es algo que es la resiliencia muy fuerte que tiene la gente de aquí que es maravilloso aparte de una grandísima lista de cosas que tardaríamos tres horas de programa pero aquí se aprenden cosas muy increíbles, la verdad el lugar tiene mucho, mucho, mucho de visual pero mucho de emocional y de espiritual también ¿Y por qué decidí hacer una paradita aquí de momento? aquí tocó la parada en Punta Cana No sé, encontré un lugar donde en mi constante peregrinar porque soy nómada desde que era muy jovencita decidí que iba a ir parando en los lugares que encontraran que fueran como puntos azules del planeta donde la energía que sientes va en acorde a como tú lates porque hay muchos lugares en la tierra maravillosos otros tantos son lugares que te alteran entonces yo quiero recorrerlos todos y quiero visitarlos todos pero solamente me quedaré un momento en aquellos en los que sienta que mi pálpito baja que puedo estar vibrando como una energía, no sé, con una vibración muy tranquila lo conecta con la paz sí, con la tranquilidad ¿sabes qué pasa? que ahora mismo el mundo está viviendo el resultado, está pagando por el resultado de haber educado a sociedades con falta de control del impulso ¿verdad? sí entonces aquí yo y sé que muchas personas no estarán de acuerdo conmigo porque aquí hay mucha agresividad como la hay en todos los lugares del mundo pero por regla general aquí la gente vibra con calma es un país tranquilo y yo quiero estar tranquila entonces me encontré con un lugar en el que la tranquilidad se puede vivir puedes vivir tranquilo qué bueno y más en el paraíso, en el este yo soy del este también, de la zona este sí, de verdad que energéticamente es un lugar maravilloso de verdad que sientes como una paz constante también es una burbuja porque eso no es la realidad no, eso no es la realidad esa no es la realidad y por eso me siento con una bendición muy grande poder experimentar porque sé que seguiré mi eterno peregrinar pero este ratito aquí me está sentando muy bien y siendo nómada ¿cómo se formó ese artista? bueno, en realidad yo creo que hasta el infierno es un buen punto de partida si tú sabes dónde quieres ir el caos no porque aún estando en el infierno dices pues tengo que ir para arriba pero desde el caos no se va a ningún lado porque no sabes si estar de pie, de espaldas tumbada en un sueño, en la realidad yo he sido bastante desastrín en mi vida bastante desastre pero hay algo que siempre he tenido muy claro y así se dio mi dirección yo sabía que quería ir para arriba siempre lo supe desde que era niña no sabía el cómo, no sabía el cuándo no sabía el de qué manera no sabía pero sabía que quería ir para arriba y en esta vida realmente pasa lo que tú quieres sé que esto va a hacer que mucha gente diga sí hombre, ojalá, no, no pasa lo que tú quieres lo que tú quieres no lo que tú anhelas, esperas, sueñas o sea, quiero decir tú quieres que quiero decir todos sabemos lo que tenemos que hacer para conseguir lo que queremos la pregunta es ¿queremos? quiero decir si tú quieres dejar de fumar sabes lo que tienes que hacer ¿no? si quieres adelgazar sabes lo que tienes que hacer ¿no? si quieres que esta persona con la que estás deje de maltratarte sabes lo que tienes que hacer ¿no? ¿lo hacemos? pues a veces sí a veces no pero saber lo que tenemos que hacer sí sabemos ¿sabes? entonces este es el eterno enfrentamiento ¿no? sí y pensando yo que estar en varios lugares fue absorbiendo de cada uno curiosamente soy de la opinión de que hay un cachito de tu corazón y de tu cabeza en cada lugar del planeta la creación de Dios es muy sabia ¿sabes? yo siento que cuando tú viajas vas encendiendo pequeñas sabidurías en ti pequeñas sapiencias ¿por qué? porque si tu mente no está preparada para saberlo o entenderlo oirás una locura y la dejarás pasar ¿sabes? sabemos más de lo que nos han hecho creer definitivamente sí de sus producciones la que usted entiende que le cambió la vida no quizás por el hecho del impacto que haya tenido mediático sino más bien a la wicca desde la primera hasta la última que hagan ter de morirme todas las producciones te cambian la vida cada día de tu vida te cambia la vida cada momento de tu existencia te cambia la vida ¿sabes? cada día que despiertas tienes la posibilidad de cambiar la vida si tú quieres y yo quiero ¿para que cada una son hijos? ¿son especiales para usted? no realmente porque los hijos esperas que se queden contigo hasta que te mueras las canciones se van porque no son tuyas ¿sabes? tú has escrito ahí tu historia pero es que es una historia compartida con muchísimas personas en la humanidad y por otra parte no tengo esa necesidad de posesión para con mis hijos ni para con mis temas el amor que les siento es más que suficiente ¿sabes? no tengo esa necesidad de que sean mías o sea que no comparas las canciones con mis hijos que hay entre esos que los mueren así como son con mis hijos no, no son simples producciones porque lo importante no es en realidad la armadura sino lo que va por dentro y eso es un secreto que yo nunca sabré porque yo puedo saber que siento cuando compongo o cuando te canto esta canción pero jamás sabré lo que tú sientes cuando la escuchas no puedo entrar al rincón de tus secretos ¿sabes? no, las canciones son tan mías como de nadie tan tuyas como de nadie ¿sabes? excelente vamos a hacer la primera pausa comercial y cuando retornemos vamos a seguir conociendo a esta gran artista que ha conectado con miles de las almas no se muevan